¡Hola a todos! Los juegos asiáticos nos tienen un poco locos esta semana, así que vamos a ver la reseña de Kaiju. Este juego es de Aza Chen, él es parte de la comunidad de Taiwan Board Game Design y es un juego de fiesta, en tu turno lo único que vas a hacer es tirar un dado y dependiendo de lo que salga en la cara vas a realizar una acción, son como pequeños minijuegos que haces, son seis minijuegos muy sencillos en el que los pierda pues va a pintarse como lo dice aquí una rayita, el primero que tenga seis rayas pierde y el que queda al último, vivo al último, es el que va a ganar. Bueno pues hablemos de la calidad del juego, los componentes son mínimos, todos caben en esta bolsita, la verdad que la caja es impresionante, esta caja está hecha así y cuando la abres para que saque la cola se convierte en una torre de dados, aquí si lo alcanzan a ver tiene varios niveles, así está, varios niveles en el que rebota el dado y también te sirve como torre de dados, entonces pues es un plus bastante bueno. El juego está bien hecho, la verdad yo no sé Aza de dónde saca estos cartones, pero son de la misma calidad de tus otros juegos y son así de los mejores, de las mejores losetas que he visto, el acabado está súper bien hecho, tienen, están como más suavecitos que los otros, que los demás cartones que he visto y súper resistentes, me parece que están fenomenales. Los dados son de madera y tienes que pegarles unas estampas, pero pues son nueve estampas en total, así que no es nada complejo hacer esto, ¿no? El diseño está súper bien hecho, me parece que tiene un, pues no sé, como que recuerda a los Godzilla de los sesentas, algo así, setentas, porque, pues no sé, así parecen las ilustraciones y pues está muy bien hecho. Si tengo una queja de los componentes, es que este dado de madera no sé si está perfectamente balanceado, lo hemos tirado ya muchas veces y algunos poderes salen más que otros, algunos minijuegos, entonces no sé si está completamente balanceado el dado o no, pues eso hay que, es lo malo de los componentes de madera, ¿no? que no tienen la misma densidad en todo su cuerpo. Pero bueno, hablemos del juego. El juego es un juego muy sencillo, es un party game donde simplemente tiras un dado, resuelves una acción lo más rápido que puedas, y es muy frecuente que choques las manos. Por ejemplo, en la cara de esta cosa, de poner las manos sobre el dado, se ha habido lastimados de dedos, entonces tengan cuidado por favor. Fuera de eso, pues es muy divertido, tienes que gritar, tienes que tapar las fichas de los demás, o echar un volado, son juegos muy muy sencillos, cualquiera los puede jugar, las instrucciones están bien escritas, son muy muy sencillas de entender, y además tienen esta cartita de referencia, que simplemente con los símbolos entiendes perfectamente qué haces en cada una de las caras. Están plastificadas, están muy bien, así que pues es un juego muy sencillo, no sé si sea para todos, porque pues es de desmadre, es de desmadre este juego, no tiene ninguna complejidad, ninguna estrategia, pero tiras un dado, resuelves el efecto, te diviertes, dura 15 minutos a lo mucho, y además te pintas las rayas, eso es importante. La crayola está de plástico, está forrada con plástico, y tiene varios niveles, está muy larga y no creo que se acabe pronto, yo creo que antes se acaba el juego, antes que la crayola. Pues es un juego recomendable de los, de este diseñador, me sigue gustando todo lo que hace, y además, bueno, tener una caja de estas con un monstruo en tu estante, siempre ayuda a tener una colección vistosa. Espero que les haya gustado, recuerden que les voy a dejar el contacto de ASA, si es que quieren contactarlo, o de Smooch, que es Smooch Chen, que es el líder de Taiwan World Game Design, así que contáctenlo si quieren obtener uno de estos juegos, y si no, pues, este, ni modo. Recuerden dejarnos sus comentarios, síganos en las redes sociales, déjenos saber que están ahí, y pues nos vemos hasta la próxima. Recuerden que aquí en Juega Meseros, llevamos los mejores juegos, hasta su mesa. Adiós. A los Juega Meseros, nos divierte mucho, Caillou. aaaaaaaaaah aaaaaaaaaah